Cause I remember cuando me bailabas sexy bajo el sol De todas tus amigueras la envidia mi nena Bállame de frente y bañame en sudor Dímelo luego, porque tú se sientas conmigo Serán esos ojitos que me vuelven loco O lo rico que me das picos poco a poco Esa aventura que se vive en tus caderas O esa cintura que me lleva a las estrellas Tiene la culpa, me deja con la gana Me dice que otro día me hiciste para mi cama Tengo un muere de ser que quieres algo en serio Pero como me gustas no me queda más remar Tiene que tratar, tratar, tratar de convencerla No, 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 conmigo no vas a jugar Tratar, tratar, tratar de convencerla No, 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 conmigo no vas a jugar Yo se me lembra cuando me bailabas sexy bajo el sol De todas tus amigueras la envidia mi nena Bállame de frente y bañame en sudor Aquella noche frente al mar Cartagena Tus ojos negros, tu cuerpo y la luna llena Fue en tu beso y el calor de la noche nena ¿Quién me tiene llamando? Conté también morena Que el tiempo corre y la brisa en la palmera Solo me acuerda tu voz y piel canela Solo recuerdo hasta una noche entera Que murieron como espuma a orillas en la arena ¿Quién es la culpa? Me deja con la cana Me dice que otro día visitará mi cama Que tú quieres o que quieres algo en sí Pero como me gustas no me queda más remedio Que tratar, tratar, tratar de convencerla No, 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 conmigo no vas a jugar Tratar, tratar, tratar de convencerla No, 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 conmigo no vas a jugar Cause I remember cuando me bailaba sexy bajo el sol De todas tus amigas eras la envidia Mi nena, báilame de frente y bañame en sudor Cause I remember cuando me bailaba sexy bajo el sol De todas tus amigas eras la envidia Mi nena, báilame de frente y bañame en sudor Y un buen que produce solo Pina De todas tus amigas eras la envidia Mi nena, báilame de frente y bañame en sudor Que ihn te alhime enanya J khỏe Mis Mis ыми Gracias por ver el video.